Primero, quiero saludar esta reunión de los países hermanos que estamos abrazados en la distancia geográfica y por ese interés de trabajar en conjunto por aquello que nos aqueja a cada uno de nuestros países. Señoras y señores ministros de Estado, viceministros y altos representantes de Bolivia, Colombia, Ecuador y Perú. Señor Secretario General de la Comunidad Andina, apreciados integrantes de las delegaciones de los países de la Comunidad Andina, señoras y señores. Para el Perú, la lucha contra la delincuencia nacional y transnacional organizada es un asunto de suma prioridad. Y la presencia de ustedes evidencia también que lo es para los países de nuestra Comunidad Andina y de la región. Somos testigos del nefasto accionar de estos grupos delincuenciales, por tanto, es necesario e impostergable que los Estados adoptemos estrategias de seguridad integrales, coordinadas, sostenibles y orientadas a la acción. Los recientes actos de violencia en el hermano país de Ecuador. Y aprovecho esta oportunidad para reiterar, señora Canciller Somberfeld, mi solidaridad y la solidaridad del pueblo peruano con nuestro hermano país del Ecuador. Mis saludos al presidente. Dígale que estamos con él. Muchas gracias. En la lucha contra la delincuencia transnacional organizada. Primero, la criminalidad transnacional organizada ahora ataca la democracia, el orden interno y la sociedad de todos nuestros países. Y eso requiere de una necesaria aproximación y una acción conjunta entre los países de la CAN. Segundo, que el crimen transnacional organizado no puede ser enfrentado de manera aislada, sino deben existir políticas públicas internacionales, uniformes y acciones operativas conjuntas, que es el propósito de esta reunión. En tercer lugar, acciones sostenibles que tengan en cuenta los factores políticos, económicos y sociales, que pueden dar pie a los fenómenos delictivos y así abordar sus aspectos estructurales y los círculos viciosos que limitan el desarrollo de nuestras poblaciones, en particular de nuestros jóvenes. Y por último, debemos orientarnos a la acción. Las buenas intenciones no lograrán el objetivo trazado, sino se traducen en acciones tangibles y efectivas con resultados en el mediano y largo plazo. La comunidad andina y nuestra región merecen, merecemos vivir en paz y con esa paz avanzar firme hacia el desarrollo que reclaman nuestros pueblos. Como autoridades, ese es y será nuestro compromiso irrenunciable. Confío en que la reunión de hoy contribuirá a sentar las bases para una renovada y revitalizada agenda de seguridad andina que nos permite enfrentar efectivamente a la delincuencia transnacional organizada. Nuestros progresos servirán, además, como un primer y necesario paso para construir los consensos requeridos que permitirán avanzar en toda la región latinoamericana en el abordaje de este tema gravitante para nuestras sociedades. Gracias. De esta reunión de hoy y de lo que hagamos mañana en el cuidado de nuestros ciudadanos, de nuestras hermanas y hermanos en cada uno de nuestros países dependerá de la paz y el desarrollo que busquemos y abordemos en esos plazos que debemos de plantearnos en una línea de tiempo. Bienvenidos al Perú y muchas gracias por esta oportunidad. Muy amable. Gracias.